San Judas Tadeo milagroso, apóstol del gran señor Haz de tus glorias cantemos en la celestial mansión Haz de tus glorias cantemos en la celestial mansión Oh San Judas Tadeo milagroso, vuestro nombre sea alabado Y en los cielos ensalzados sea el patrón de cada piel Y en los cielos ensalzados sea el patrón de cada piel En mi escudo y mi bandera, en el valle del dolor Mucho el alma de ti espera, no falte no tu amor Mucho el alma de ti espera, no falte no tu amor Tus consuelos me van guiando por las sendas del deber Con tus brazos vas luchando contra el fiero Lucifer Con tus brazos vas luchando contra el fiero Lucifer Guardiante el alma mía, no me dejes morir Hasta el cielo sé mi guía, donde te deben decir Hasta el cielo sé mi guía, donde te deben decir Tú fuiste por excelencia, el gran siervo del señor Pues tu bondad y clemencia a los cielos te llevo Pues tu bondad y clemencia a los cielos te llevo San Judas tan glorioso, a quien de enojos pedimos Que en el tribunal divino ruegues a Dios por tus hijos Que en el tribunal divino ruegues a Dios por tus hijos En el templo te veías, orando con gran fervor Implorando noche y día, perdón para el pecador Implorando noche y día, perdón para el pecador Has hecho tantos milagros que es imposible contar Pues no salió desairado el que te supo invocar Pues no salió desairado el que te supo invocar Aquí nos tienes postrados con respeto y devoción Pidiéndote que nos des una eterna salvación Pidiéndote que nos des una eterna salvación Adiós San Judas Tadeo Adiós Serafín Ardiente Favorece a tu devoto Que tienes aquí presente Favorece a tu devoto Que tienes aquí presente Mientras hoy todos postrados En esta humilde morada Suplicándote humillados Protección en la jornada Suplicándote humillados Protección en la jornada Que rendido te ofrecemos Pidiéndote bendición Haz que tus glorias cantemos En la celestial mansión Haz que tus glorias cantemos En la celestial mansión Adiós cristalina fuente Inagotable de gracia Ampara defiende auxilia A todos los de esta casa Ampara defiende auxilia A todos los de esta casa Adiós San Judas Tadeo Santo de mi devoción Ya de ti nos despedimos Danos tu bendición Ya de ti nos despedimos Danos tu bendición ¡Chau! 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 Gracias por ver el video